Módulo Académico de Aprendizaje Industria 4.0 Unidad Didáctica 2 Contextualización hacia la productividad de las tecnologías en la Industria 4.0 El concepto Industria 4.0, también señalado como Cuarta Revolución Industrial, Industria Inteligente o Ciberindustria del Futuro, corresponde a una nueva manera de organizar los medios de producción, una visión de la fabricación con todos sus procesos interconectados mediante Internet de las Cosas, IoT, logrando con ello formar fábricas inteligentes, Smart Factory, completamente digitalizadas y optimizadas para garantizar el aumento de la calidad y reducción de pérdidas, logrando con todo ello nuevos modelos de negocio en un mundo globalizado. La Cuarta Revolución Industrial habla de las tecnologías y herramientas como, por ejemplo, dispositivos móviles inteligentes, plataformas IoT, tecnologías de geolocalización, interfaces humanas avanzadas, impresión 3D, sensores inteligentes, Big Data y algoritmos avanzados, realidad aumentada, cómputo en la nube, la nano y biotecnología o la computación cuántica, entre otras. La manufactura inteligente está teniendo resultados importantes, se sabe afectará a todo tipo de empresas y su adopción temprana es una oportunidad para hacer negocios. Muchos empresarios han optado por esperar, sin considerar el riesgo que un proceso de adopción tardía o el no hacerlo representa para sus empresas, debido al desconocimiento que existe aún en torno a la industria 4.0. Descubre el gran mundo de la industria 4.0 con el estudio juicioso, serio y riguroso de los contenidos y el desarrollo de las tareas interactivas de aprendizaje, pensadas para que logres estar actualizado en este tema que nos pone en el contexto del futuro industrial. Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo.